hola amigos bienvenido de nuevo mac vega hoy os traemos por aquí el análisis a fondo del nuevo macbook pro vamos a contar que trae de nuevo el dispositivo portátil de apple y es que desde que saliera el pasado día 27 el portátil de apple mucho se ha comentado y ríos de tinta se han escrito sobre este nuevo portátil que si bien tiene unas especificaciones enormes se le ha criticado también su precio pero vamos a empezar parte por parte lo primero es que este nuevo portátil trae como novedad algo bastante rumoreado y ya casi sabido antes de la keynote que es el touch bar el touch bar no es sino una barra en una pantalla o led en la parte superior del teclado esta barra hará distintas funciones según qué aplicación o en qué momento o pantalla del portátil estemos quiero decir si por ejemplo vamos a estar en el sistema aparecerán menús y teclas propias del sistema como pueden subir ser subir bajar brillo volumen etcétera pero por ejemplo si tuviéramos en photoshop final cut o cualquier aplicación esto se cambiaría y habría teclas o funciones específicas de cada programa si no habría que tanto el ratón y directamente desde el portátil mientras estamos escribiendo le damos pero vamos a ver otras funciones que tiene el touch bar en el macbook pro funciones la verdad es que el touch bar se le ve que tienen muchas y aquí se puede explotar bastante el portátil si bien esto también dependerá de los desarrolladores puesto que tienen que configurar este nuevo parte del teclado o touch bar en sus aplicaciones por ejemplo se presentó en photoshop o en final cut teclas dedicadas al touch bar pero otros desarrolladores menores también tendrán que incrementarse por ejemplo si estamos en safari apple ya ha puesto las redes sociales en la parte inferior si por ejemplo también estamos navegando por internet otro tipo de herramientas de edición de imagen también los dj etc etc en definitiva muchas funciones como hasta en la escritura que nos van a ayudar a que todo sea más rápido pero como no podía ser de otra manera cada vez se piden las cosas más finas y no sólo el touch bar ha sido la única novedad el nuevo macbook pro también va a ser más fino y más delgado en este caso comparándolo con el de 13 pulgadas anterior pasa de los 18 milímetros a los 15 milímetros casi lo que lo hace un 17% más fino lo cual se agradece bastante si tenemos en consideración que es un 23% de menor volumen si por ejemplo esto lo extrapolamos ahora al de 15 pulgadas nos queda algo parecido si bien el anterior de 15 pulgadas tenía unas dimensiones aproximadas de 18 milímetros ahora van a ser un 15,5 milímetros lo que viene a ser un 14% más fino lo que conlleva menos peso menos bulto y la verdad se agradece aunque es algo de moda que todo sea mucho más fino pero no puede haber renovación completa si no se cambian en un portátil el teclado y el trackpad en este caso el force touch de apple se cambia y se hace más grande en este caso el doble de grande y además es un trackpad de segunda generación al igual que el teclado que va a ser también con un nuevo rediseño como el del macbook y va a tener la segunda generación del sistema butterfly que es mucho más cómodo a la hora de trabajar que junto con el touch bar van a ser las maravillas de este portátil como guinda de este pastel que nos trae este nuevo teclado y touch bar tenemos ahora un sensor o touch id con un chip específico en la esquina de nuestro teclado que nos va a servir tanto para poder hacer compras como para desbloquear nuestro portátil lo que hace que este portátil sea todo para trabajar desde el teclado y casi sin utilizar el ratón o el trackpad todo muy cerca de los dedos pero no es la única parte de interior que cambia también nos cambia la pantalla y otras partes del interior en este caso en la pantalla el 67 por ciento más brillante más contraste y un 25 por ciento mejores colores pero sigue siendo retina también en el interior tenemos ahora y 7 en todos los portátiles aunque podemos tener los y 5 radeon pro de 4 gigabytes hasta 2 teras en lo que es la memoria ssd y además más rápida nuevo arquitectura técnica en este caso de ventiladores y nuevos altavoces o speakers que van a ser más potentes también esto nos va a llevar a mejores rendimientos en juego edición de vídeo o en 3d también podemos tener como digo otras opciones con y 5 o menores prestaciones en cuanto a la conectividad apple sigue cambiando las torras de la industria ahora se han sustituido todos los puertos usb por cuatro puertos usb tipo c pero que estos puertos usb van a ser la modalidad de todos sirven para carga usb thunderbolt display por hdmi vga en definitiva cuatro puertos que sirven para todo lo que queramos y que apela además se ha aliado con el eje para ofrecernos monitores y otro tipo de dispositivos que van a ir muy allá con el macbook pro nuevo la gama de precios son las que estáis viendo en pantalla habiendo dos modelos de 13 pulgadas uno con touch bar y otro sin el y por lo tanto ahí esos 300 dólares de diferencia ya cada uno verá qué orientación quiere darle al portátil si tener un macbook pro nuevo y muy bueno o también tener el plus del touch bar ahí cada uno deberá juzgar en definitiva apple ha creado un muy buen producto que si ya era de base un producto increíble ahora con su rediseño mejora la nueva pantalla retina sigue manteniendo las características anteriores pero se mejora además con las mejoras de trackpad y de teclado vamos a poder jugar mucho más con el portátil trabajar mejor más a gusto y más cómodo que era una de las exigencias que se le pedían antes al macbook el rediseño del teclado por otra parte el touch bar ahora hará las delicias de todos aquellos amantes de trabajar solamente con el teclado y tener las funciones rápidas a mano dado que se va a orientar a cada aplicación o a cada momento es de según qué pantalla esto va a ser muy útil y si a eso le sumamos un touch id para compras online viene perfecto para tener un portátil muy potente orientado sobre todo al mundo profesional con macro sierra y con las mismas horas de autonomía que tenemos siempre 10 horas por último en cuanto al precio mucho se ha debatido sobre este aspecto y mucho se ha criticado diciendo que son precios desorbitadamente altos pero debemos tener en cuenta el esfuerzo en ingeniería que se ha hecho la disponibilidad que la tenemos en poco tiempo además de mejoras en todos los aspectos y un aspecto nuevo como el touch bar es siempre una inversión en imate que hay que recuperar y que aún haciendo así está siempre el portátil este de apple orientado más al mundo profesional algo que hay que tener en cuenta y que poco a poco de todas maneras irá bajando de precio todo es cuestión de comparar y saber elegir qué portátil es el nuestro y hasta aquí el vídeo de hoy de el análisis a fondo de este nuevo macbook pero si te ha gustado ya sabes suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos como este o envíanos sugerencias o dudas al correo para que hagamos vídeos sobre ello también darle al like y comenta el vídeo y también compártelo con los demás para que más personas conozcan del nuevo producto de apple por último te recordamos nuestras redes sociales ya puedes visitarnos en facebook hacer tu amigo y ver todas las novedades de nuestro canal y del mundo de apple pero también puedes seguirnos vía twitter en arroba macvega 31 donde te contamos todas las novedades de apple en twitter y seguimos en macvega un saludo y y y y y y